Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en un video más de Call of Duty chicos, esta vez estamos con un invitado muy especial y pues, salve conmigo hermano, salude, hola, si ella es, hola, bueno este, vamos a ver si podemos matar aquí, vale, ella va empezando, no tan empezando así que se diga, pero, yo le voy a enseñar a como se dispara, mira, le presionas ahí, se dispara y matas, a ver, vale, claro que si, ya maté a cuatro y una papada, y ves, esto es la hostia, veremos si ella me logra ganar, dudo que no, pero, vale, lo malo de este mapa es que hay demasiados francotiradores, lo malo de aquí es que son demasiados francotiradores, no manches, ya llegaron del otro lado, ok, hay que darle la vuelta a esto, venite, jugando a la cubana con jugo de manzana, ¿dónde estabas? que donde estabas te digo, ah, ya te vi, matalos a todos, mírala, 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 ya todas, meca las bestias, matala, ahí está uno, ya, 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 uy chica, ah, no, se me la dio, 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 a ver, la futusa, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, no, deje, no, 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 claro que, ay, uu, 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 ok, ¿dónde estabas? No, 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 no No, 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 no. Ah, me quedé sin... me quedé sin balas. ¿Cómo es posible que me voy a quedar sin balas? Ahí voy a lanzar este cohete. Mira a este top, eh. Claro que sí. Claro que sí. ¿Dónde estás? Ya, yo lo mate, tranquilo. Claro que sí, mira a este otro, eh. Claro que sí, pero está jugando, no entiende que tiene que hablar. Hablamos Dejame jugar Yo por ahí no paso Dejame jugar Yo te dije que me pido grabar Si pero Mira que me van a matar Mira que arriesgo, me van a matar Y por qué no me cubriste Y por qué no me cubriste Porque yo estaba disparando Yo también Y vos no estabas disparando Vos ve suqueando el telepato No Matame, me voy a estar haciendo burla La bestia No está haciendo nada Mira, apenas llevas 4 Ay, pero qué idiota Llevo como 25 Lo malo es que no me voy a sacar la nuclear No, claro que no Pura plomo Aquí se reparte por plomo No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Por qué me disparas? Según tú Porque vas a saltar No vas a ganar Claro que no Como vieron en el video pasado Yo soy Digno Soy digno de todo Claro que sí Mira ese menso Mira ese otro menso Claro que sí Esa es la partida de Kavlowski Claro que sí Yo soy digno Ah, acabo de Quita Quita No, no 33, 33 Vamos Vamos ¿Cómo te llamas? Boss Fenomeno Boss Vale Matarnos No sé Son bots Estas vainas Que no nos matan Matalo Anda, anda, anda Hay un Hay un francotirador Hay un francotirador Hay un francotirador Me cae No Hay un francotirador Ahí No Hay un francotirador 38, como es posible 38 Ojalá te maten Ojalá te vayan a matar A mí lo que me zurra Me desfeca Me laxa Y me excrementa Es fea y mamona ¿Para qué hablas? ¿Por qué? Te dije que no Te dije que no Y la más meca Mirá Ahí va el otro bate Y la más meca Mirá Y viendo para atrás ¿Qué estabas haciendo? Viendo para atrás Viendo Viendo el bus No A ver si pasaba el bus No manches Bueno chicos Hasta aquí terminar el video de hoy Solo voy a dar una probadita Y ya después vamos a jugar Battle Royale Tal vez hagamos un directo Con ella Sí La meca La bosa esa Bueno chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós Salud Salud Ahí sí habla Salud Salud ¡Suscríbete al canal!